y ya lo vimos, los puntos azules son las fechas de vencimiento que son 25 días después del cierre, eso ya lo vimos hace unas horas teniendo esa base vamos a ver como funciona el bureteo agarramos y un día después del cierre cargamos 40.000 por ejemplo y como lo hacemos, ya sabemos, casne, buretea más, como lo quieras hacer sacamos 40.000, y estos 40.000 lo invierto en una Italia, en Miami, no sé la cosa es que lo voy a usar por 12 meses, este dinero no lo voy a ver para 12 meses entonces llega mi recibo el 14 de diciembre y como pago ese recibo ahí está la pregunta, llega el recibo, pero la plata ya no la tengo no es la misma lógica de la otra vez, pongo celulares, clientes celulares recupere el capital y lo pago 5 y 4 días, compro mercadería, vengo la mercadería recupere el capital y lo pago 5 y 4 días, acá no, acá compro un lote que se va a vender en un año, compro una hectárea que todavía en un año recupere el dinero, entonces está en un largo plazo entonces ¿qué hago? fácil, aplicas el bureteo el bureteo se aplica en este segmento, en este intervalo desde que cierra el ciclo y el vencimiento y en este lapso aplicas la famosa ruleta ¿cuántos días tienes para ruletear? 23 25 días, 24 no, 23 ya, que tal vez lo más quiere decir que tienes 23 días para ruletear pero ya, mi línea era de 40.000, vamos a mostrar varios ejemplos mi línea era de 40.000 y me saqué los 40.000 no hay ni un sol y ya estoy acá, un día después puede empezar el bureteo ¿de dónde saco la plata? ¿cuál es la regla del bureteo? la regla del bureteo es buretear, vamos a poner acá buretear mínimo con el 10% de las ventas vamos a fijar esto, si yo saqué 40.000, ¿cuánto es el 10%? 4.000, quiere decir que para yo bretear mínimo necesitaría 4.000 soles ¿de dónde los saco si no deje salvo? no importa de dónde, pero lo haces a los ejemplos les compro, puedo de papi y mami y le pido que me presten 4.000 para hacer 10 ruletas 4.000 por 10, 40.000 y luego le devuelvo a papá y a mamá opción 1, opción 2 busco otra tarjeta que yo tenga, la propia tarjeta de otro banco saco 4.000, hago las 10 ruletas y lo encuentro a la tarjeta opción 2, opción 3, uso la tarjeta de un tercero, de mi flaca, de mi hermano, de mi primo le digo, oye, préstame tu tarjeta, saco 4.000 de tu tarjeta termino la ruleta y te devuelvo a los 4 y aquí nunca pasó nada vale, entonces, papá y mamá tu propia tarjeta, pero otra o la tarjeta de un tercero ¿cuál es la opción? ¿cuál es la opción? ¿de dónde más? de tu propio negocio tu negocio genera flujos de tu caja, agarras 4.000 un rato, rureteas 10 días, 10 veces y luego regresas los 4.000 a tu caja y nada pasó o sea, no interesa de dónde es el nicho y saca los 4.000, los tienes que conseguir solo por el tiempo que estás ruleteando ya, no sé si me entendieron cae igual si vayas a tu cuerpo para conseguir 4.000 es irrelevante pero necesitas el 10% como mínimo y si tú me dices José José José, pero yo logré juntar 20.000 pero oye, el 10% es 4.000 no, pero yo tengo 20.000 ¿qué cambia? lo que cambia es que en 4.000 tú hacías 10 ruletas para completar el paro 4.000 por 10 40.000 pero si tú tienes 20.000 lo haces en 2 ruletas y si te haces 2 vueltas lo que cambia es que el tiempo se reduce la cantidad de vueltas es menos en 2 días es una ruleta por día micro 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 ángela rodrigo pasen al micro no chine mi hijo me dio la tarjeta de 21.000 me pones quejarlo a su hijo después de estar sin nada ella me ha dicho yo está lo mismo claro hay un problema que se le hago yo de verdad no aunque inferia no hay pero recuerda que para el manco tú estás sobretengado porque todos los meses debes lo mismo así para esto el manco tiene que todos los meses tendrás el deudado lo más es a mí sobretengado pero es que estás ingritiendo a hablar con Castro son 12 meses ojo bueno imaginaos que esto fuera después de llamar el día 21 hago lo que acabamos de hacer el día te caigo te llega tu cuenta el día siguiente vas y hagas tu tarjeta una vez que pagas se nivela el saldo vuelves a recargar vuelves a pasar a tus cuentas vuelves a pagar la tarjeta vuelves a recargar es el proceso de recargo agarro el dinero y pago vuelvo a recargar agarro el dinero y pago en la famosa ruleta es un ejemplo real vamos a hacer micro, micro, micro chicos es así estar bien ¡Gracias!